Se llegó la patrulla y para colmo fue justamente enfrente de la casa de Mijangos. Vamos a pasar de cierto. Mira, se están peleando, se están peleando, se están peleando. Ve, ve güey, se están peleando. ¿Qué pedo? Güey, la tiró güey, la tiró güey, la tiró güey. Ve güey, la tiró, se pedo. ¿Por qué la tiran? Se pedo. Hola manches, ¿estás bien? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Pero estoy muy nervioso. Ok, contexto. Él es Quique, mi amigo. Está aterrorizado y está teniendo un colapso mental. Y esta es la casa Mijangos. Y para entender un poquito qué está pasando, regresémonos hasta atrás. Probablemente ya lo anotaron, pero hay una palabra que se escucha mucho en mi vida. Plan. Sí, plan. Intención anticipada de llevar a cabo una acción. Un conocido como el pretexto más usado de cuando no quieres ir a ver a tu tía. Y le dices, perdón, es que ya tengo plan. Los planes son como una serie de buenas intenciones que a veces el destino le gusta aplastar. ¿Planeabas ir a la boda perfecta? Se incendió el techo. ¿Ibas a ayudar a tu papá? Chocaste tu coche. Ahora te odia. ¿Planeabas irte temprano a casa? Pues adivina qué. Personalmente, siento que soy muy bueno planeando las cosas. Ya hay nuevo video de YouTube. Digamos que si ven algo, soy de esas personas que no se quedan con las ganas de hacerlo. Como por ejemplo, algo casual tomando agua arriba de mi carro. Sin embargo, hay un pequeño plan que lleva mucho tiempo en mi cabeza. Claudia Mijangus. Una de las casas más aterradoras de todo México. Donde hace algunos años sucedió un gran asesinato. Es una pésima idea. La encontré dinagando en YouTube a las 4 de la mañana. Para agregarla a mi lista de las cosas que quiero hacer. Se dice que mucha gente viene a esta casa a hacer rituales. Y parte de esto se dice que los rumores, cuando la gente es muy débil, se les mete el demonio dentro de la casa. Así como en YouTube hay gente que se desmaya dentro de esta casa. Y después de varias noches preguntándome si mi cuerpo iba a doblarse, desmayarse como ellos. Y después decidí que obviamente no me iba a quedar con la duda. Empecé a buscar en internet su localización de esta terrorífica casa. La casa embrujada de Claudia Mijangus. Y de repente, en una noche, llegamos. Fue la hora de reclutar a la gente. Bueno pues, es hora de marcarle. Carlos. Te llamamos. ¿Qué onda bro? ¿Cómo andas? Oye güey, ¿qué vas a hacer el jueves? Güey, es nada, es más de la oficina. Ay ya, es que te quería ver, necesito de una persona mamada güey, fuerte. Nos vamos a brincar a mis angos güey. No, gracias. Brincarme güey, ¿qué? Gracias. No, es una coquenita permitida y es ilegal. No, así que gracias. Tú que eres psicólogo, nos puedes calmar los miedos güey. Gracias, gracias. Por lo objetivo que ahorita se mueve con las dos. Ya está el quince y ya entro. Va, va bro. Por cualquier cosa ya andamos. Bye. No. Bueno pues, vamos a seguir intentando con el net. Que es una de mis buenas amigas, entonces ojalá y acepte. Está marcando. ¿Buena? ¿Qué onda amiga? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Andas en el trabajo? No, sí. Oye amiga, te iba a decir que te ibas a hacer el jueves. Ves que ya tiene un buen que no nos vemos. Sí, mira, el regalo ya me lo hizo, solo que mi mamá ve un positivo en la semana pasada. Entonces, yo creo que esa semana voy a hacerme la palma y ya sea algo negativo. Si quieres nos vemos, ¿qué dices? Pero, no, no te puedo decir. ¿Qué quieres lo que vas a hacer? No, 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 no. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Que me vas a casar? Segurísimo. Segurísimo. Bueno, ¿y si sí qué? ¿Te vengo a hablar si no me dices? No, el jueves nos vemos y ya ves de qué trata. ¿Qué tan buena eres para el miedo, la adrenalina y todo eso? Pues, bueno, no sé, depende de qué parte. Pues, está leve. Oigan, fíjense que estuve pensando las cosas, vine a ver la casa. Y por una parte siento que no es tan conveniente el invitar a niñas. E incluso invitar a la menor cantidad que se pueda posible de gente. Chéquense, la barra tan solo mide como 4 metros. O sea, vean la altura, vean dónde llego yo. La barra está súper alta y está peligroso. Y si se fijan, en la parte de la orilla, toda la parte de la orilla, hay vidrios. O sea, está súper complicado de poder pasar. Y en la orilla hay celdas electrificadas de esa casa. O sea, literal, para poder pasar, tenemos medio metro aproximadamente. Entonces, o si pegas acá, te llegas a cortar la mano. O si llegas a tocar ahí, te da un toque y sales volando. Entonces, está medio complicado poder pasar. Entonces, mejor prefiero venir con un amigo. Un rato va a venir en la noche. Obviamente, pues, vamos a ver cómo le vamos a hacer para poder brincar. Aparte de que, pues, va a estar oscuro. Sí va a estar algo complicado, pero, pues, tenemos que pasar para que vean cómo está ahí adentro. La situación que se siente, qué hay. Si es como en verdad lo pintan, que da miedo. O solo le echan, uff. Bueno, amigos, pues, ya estamos a dos minutos del lugar. Quique no tiene ni la menor idea de dónde vamos. Ahorita apenas son las 8.24. Vamos a esperar a que sea de medianoche. Pues, para ver qué pasa en ese lugar. Pero, bueno, es que, ¿estás listo para la verdad? La verdad, ¿estás listo? Tú tranquilo, amigo, yo nervioso. Amigo, pues, ¿qué crees? Ya que hemos llegado, vamos llegando, pero vamos a ver un poco más adelante. Es aquí, la famosísima Casa Nijangos. No, tú no me dijiste que era aquí. No, yo te dije que era algo extremo y que... Pues, sí, pero, ¿tú qué pensabas que era? No sé, a parque de diversiones, algo así como... Talla rusa. Aparte, pues, ya estamos aquí, hazlo por ellos, para que vean nuestro video y todo. ¿Va? ¿Jalas o no? Ya que, ni pedo. Ahorita apenas son las 8.30, pero aún no nos vamos a pasar, sino hasta que dé la medianoche para ver cómo se pone, a ver qué se escucha en la madrugada y todo eso. Y aparte, también lo estamos haciendo por seguridad, porque también nos dijeron que, supuestamente, como es un lugar donde no se puede pasar, precisamente por eso pusieron lo que es la barda que mide como 5 metros, ya que es un lugar, si se llegan a dar cuenta de algo, pues, te puede llevar la patrulla o algo así. Bueno, amigos, pues, ahora va a ser la bronca pasarnos. Este, nos pusimos un poquito más adelante por lo mismo que queremos vernos tan obvios, por lo que les había comentado, de que es un lugar donde no se puede brincar. Tan solo estoy aquí en la calle y se siente como ese... Siente como esa vibra, ¿no? Se siente medio rara, está todo oscuro. Como pueden ver, está todo oscuro y, pues, sí, se siente así como... Ya empieza a dar como miedo, nervios, la verdad. Pero, pues, vamos a ver cómo nos vamos a poder pasar. Está allá atrás, a unos metros allá atrás. No, bueno, entramos, güey. Y justamente ahorita hay una bronca de pareja en frente de la casa de Llamijango. Amigos, acabamos de pasar justamente al lado de la casa de Llamijango. Se estacionó un carro y se están peleando un señor y una señora. Miren, güey, vamos a pasar. Disculpen, miren, se están peleando, se están peleando, se están peleando. Ve, güey, se están peleando. Vamos a pasar discretamente, pero tú te sigues, voy a estar grabando, córrele, vente. Güey, la tiró, güey, la tiró, güey, la tiró, güey. Güey, la tiró, qué pedo. ¿Por qué la tiran? Dame las llaves. Dame las llaves. Esos vientos de tres puestos, ridículos son míos. Dame las llaves. Dame las llaves. Dame las llaves, te lo tengo. Dame las llaves. Güey, qué pedo. Güey, qué pedo, qué pedo. ¿Saben qué es lo más curioso? ¿Cómo ese tipo de situaciones de pareja? La Mijangos se supone que mató a sus hijos por las broncas que tenía con su esposo. Estoy nervioso, estoy nervioso con su esposo. Ya llegó la patrulla y para colmo fue justamente enfrente de la casa de Mijangos. No sé qué vamos a hacer. Se siguen peleando. Ahí está la patrulla. Y para colmo justamente hoy día de la grabación pasa toda esta onda de los que están discutiendo, se están peleando. Güey, y lo que no entiendo es que justamente es al lado de la Mijangos, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Y están las patrullas, ahí no hacen nada. Güey, la empujó y no hizo nada. La empujó y no hicieron nada. Quisiera hasta qué hora vayan a irse y hasta qué hora vayamos a poder. Ojalá y terminen rápido. Ya viste que la barra está hasta el camino. Amigos, pues vamos a pasar al lado. A lo poco que escuchamos es de que creo que están un poco borrachos. Algo así estaban borrachos por eso estaban discutiendo. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Ok. Güey, me esperaba todo. Menos esto. Había más gente, entonces no quisimos como meternos. Pero lo que alcanzamos a escuchar es de que están borrachos. Fueron como a un baresito o algo así. Y estaban borrachos, entonces pues la chava no le quería dar las llaves. El chavo no le quería dar sus teléfonos. Andaban peleando a golpes y todo. Y ahorita justamente estaban ahí las patrullas. Entonces el chavo se mete a su casa y literal azota la puerta a la chava. Y los policías no hicieron nada, güey. Y lo más curioso es que pues está ahí la patrulla. O sea, de hecho pues ya se va. Y ya empezó hasta a llover. Chéquense. Pues no sé cómo le vamos a hacer. Cada vez se pone un poquito más tenso la situación. Imagino que la chava fue a poner la demanda porque pues ya se fueron salidas las patrullas. Ya empezó a llover. Entonces no sé qué hacer. Comenzamos a esperar un poquito a ver a que se pase la lluvia para ver cómo le vamos a hacer para podernos pasar. Pero pues bueno, ahorita les seguiremos contando. ¿Se acuerdan que les mencioné lo del accidente que se estaban peleando? Ah, pues se estaban peleando. Era de este lado, era aquí. Y los dueños de esa casa. Algo fíjense, algo curioso. La casa de la Mijangos es esta, ¿no? Y donde fue el accidente, las personas que fueron fue en esa casa, justamente al lado de la casa Mijangos. Ahí en esa casa. Es el matrimonio que vimos discutiendo. Y la verdad aquí está algo raro ahí. O sea, están repitiendo prácticamente la misma situación que está pasando Claudia Mijangos. Están repitiendo casi lo mismo. Pero pues sí, o sea, para llegar al grado de los golpes, estuvo canico. Fue en esa casa donde se estaban peleando. Fue en esa casa. Y pues sin más que decir, la hora de la entrada ha llegado. La casa Mijangos no solo es reconocida en el país, sino en todo el mundo. Ya que cometió un acto tan terrible e inhumano, que hasta se dice que esta casa donde vivía quedó embrujada. La señora Claudia Mijangos, también conocida como la llena de Querétaro, era una señora sana que tuvo una bonita infancia. De hecho, cuando entró en la adolescencia, las cosas cada vez iban mejorando. Incluso, fue elegida como la reina de belleza. Todo parecía marchar tan perfecto. Tiempo después, se casó y se vino a vivir aquí a Querétaro, con su esposo Alfredo Castaños. Claudia y Alfredo procrearon a tres hijos. Claudia, María, Ana y Alfredo. Él trabajaba en un banco, mientras ella tenía una tienda de ropa para mujeres. Ella era muy apegada a la religión católica. Y además, ella daba clases de catecismo. Conforme fue pasando el tiempo, los problemas entre Alfredo y ella empezaban a comenzar. Y decidieron ir a terapias matrimoniales, con psicólogos y sacerdotes. Pero esto, era el comienzo de una tragedia de proporciones históricos. El flujo inicial de una macabra historia de sangre y dolor. Como podemos ver, este era el cuarto de Claudia Mijangos. Claudia, poco a poco, empezaba a mostrar signos de locura. Problemas psicólogos, que evidentemente afectaban su relación. El matrimonio se volvió sostenible, hasta llegar al divorcio. Claudia se quedó con la custodia de sus tres hijos, quienes tenían nueve, once y seis años de edad respectivamente. Su vida continuó normal, haciendo las mismas actividades que hacía antes. Pero algunas cosas comenzaban a salirse de control. Las personas cercanas a Claudia, empezaron a notar, que a partir del divorcio, los cambios emocionales, iban siendo más evidentes. Todo, poco a poco, iba relevadamente mal. Pero no tan mal, que fuera, en sustancia quisiera, que este caso, fuera uno de los más escalofriantes en Latinoamérica. Pero todo, comenzó a cambiar de rumbo. El camino, se volvía más turbio y oscuro. Cuando Claudia, de entonces, de tan solo 33 años de edad, comenzó a asegurar que veía demonios. Voces extrañas, que le hablaban al oído. Al que le ordenaban, qué hacer, mientras los demonios, no la dejaban en paz. Su mente, cada vez se iba dañando más, como para cometer alguna oticidad en cualquier momento. El 23 de abril de 1989, Alfredo Castaño, llevó a sus hijos a una quermés, a la escuela. Pero cuando las llevó de vuelta a casa de su esposa, Claudia, tuvieron una fuerte discusión. Enojado, él le dijo que quería regresar con ella. Entonces, él enojado le dijo que se iba a arrepentir de todo lo que estaba pasando. Unas horas más tarde, el 24 de abril, aproximadamente a las 3 de la mañana, el terror comenzaba a inundar la casa de la familia Castaños. De pronto, voces demoníacas se presentaron nuevamente y despertaron a Claudia Mijangos. Le robaron el sueño para decirle que en Mazatlán, el lugar donde ella había nacido, estaba destruido, desaparecido. Y que Herétaro tampoco existía, que no era más que un espíritu. Sin embargo, un lapso momentáneo de razones. Lo peor estaba por comenzar. Las voces no la dejaban en paz. Los demonios le pedían que lo hiciera una y otra vez. A las 5 de la mañana, bajó a la cocina y agarró 3 cuchillos. El mismo que estás observando en esta fotografía. Mientras, sin embargo, los hijos dormían sin saber qué le estaba pasando a su madre. No pasó mucho tiempo cuando Claudia despertó a su hijo Alfredo, de 6 años. Y en cuestión de segundos, de manera súbita, se apoya sobre la cama. Lo tomó de la mano izquierda y le cortó la muñeca. El niño de inmediato, por instinto, intentó protegerse. Que entonces, parece ser controlada bajo un espíritu demoníaco. Atacó de una manera que por completo le emputó la mano izquierda. El niño gritaba de dolor y pánico. Y eso hizo que Claudia María, la hija mayor, acudiera a la habitación. Y desesperada le decía a su madre que lo dejara. Que se detuviera. Pero no sirvió de nada. Por lo contrario, también atacó a su hija y se lanzó y la apuñaló 6 veces. Con los pulmones perforados, la pobre niña alcanzó a salir del cuarto pidiendo ayuda y diciéndole a su madre que por favor no lo hiciera. Aquí en esta parte de las escaleras, la alcanzó y la regresó, jalándola, arrastrándola y con los gritos de Claudia alcanzaron a despertar a los vecinos. Güey, la patrulla, la patrulla, córtale, córtale, córtale para poder salir corriendo. Cállate, cállate, cállate. Güey, los huevos, germón, perros. Yo cuando me lo sincón. Sí, vamos, huevos, huevos. Quedan perquetelos también. Te le pongo la luz. Ahí está. Ahí está, no, se tiene que salir chidas, amigos. Ahorita la estoy viendo. Ahí está. jajaja 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 una abuela esa parte lo voy a... chau 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 chau